Equipo, familia, ¿qué tal? Muy buena. Hoy os vamos a regalar una cosa muy chula. Voy a hacer este vídeo improvisado aquí del tirón en el coche porque lo que quiero es regalaros dos semanas de nutrición. Fijaros una cosa, mi equipo de nutrición, hemos estado comentando la posibilidad de poder abrir dos semanas totalmente gratis para las personas por pack. Que prueben el sistema. Bien, lo primero que quiero decir es que las dos semanas que vamos a hacer son mis dos propias semanas. Es decir, las dos semanas que yo he hecho con anterioridad. Yo me encuentro en un estado de deforma ahora mismo brutal y una parte de ese estado de deforma es evidentemente el estilo de vida que llevamos. Ya sabéis que Pablo Marín y nuestro equipo de nutrición aboga por no tomar lácteos, por evitar ultraprocesados, por evitar tomar casi todo sin gluten. Y un montón de cosas y especificaciones que os puedo explicar en la tabla de las semanas que os vamos a regalar. Os voy a dejar por aquí mi teléfono que es el 670-35-8505 para que me escribáis un mensaje si queréis recibir esas dos semanas totalmente gratis. ¿Por qué lo hago o por qué lo hacemos en este caso? Pues bien, queremos que probéis, que probéis el sistema porque es que realmente la sensación que te queda después de un cambio tan brutal en la nutrición es absolutamente satisfactoria. Estas dos semanas últimas me he encontrado con unas sensaciones de estar súper enérgico, de notar cómo voy al baño mucho mejor, cómo mi estado de energía, vuelvo a repetir, mi estado de salud ha mejorado muchísimo en estos últimos meses. Y es evidentemente lo que quería es mostrar ya lo que estamos haciendo. Vais a ver en un plan, evidentemente no es personalizado porque es mi propio plan que os voy a regalar a vosotros para que lo probéis. Si tenéis alguna duda, pues podéis escribirnos al WhatsApp, podéis escribirnos al correo electrónico porque evidentemente hay muchas personas que son alérgicos a una cosa, porque no toman lactosa, porque como es un plan que no es específico para cada persona, evidentemente los planes que nosotros trabajamos con nuestro equipo de nutrición son totalmente personalizados, pero quiero enviarlos para que lo probéis, para que lo probéis y me digáis qué sensaciones tenéis. Nada, simplemente quería agradeceros que estáis aquí siempre conmigo y estáis a tope y mandaros esas dos semanas para que las probéis a partir de la semana que viene. Ya sabéis, me contestáis por aquí o me mandáis un correo electrónico o me contestáis al WhatsApp directamente y os las envío para que la probéis y me digáis qué sensaciones tenéis. ¡Vamos!